2, 2, 3, 2, 1 Esta vida tiene muchas veces Que la vida tiene muchas cosas Pero yo se que pongo en los caminos Por eso siempre no lo puedo creer Por eso nunca voy a la primarte Y no quiero que nadie me moleste Porque todo el mundo sabe poder transformar Y cuando se ha ganado los pies del corazón Le queda bonito más o lo que ella se pone Dice que la gente lo va a decir No, 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 no. No, 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 no.